La cumbia, 51 años en el corazón del Perú, América y el mundo Marcos E. Maestro Perse Cuezas Salud a Arete, salud a Arete Yo seré tu amante, muy fiel y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Cuidaré tus noches, cuidaré tus días Y cada mañana yo lograré que te alumbra el sol Baila, baila, baila Yo seré tu amante, muy fiel y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Lo que te ilumine, aire que respires Agua cristalina, que calme siempre tu sed de amor Si me traigo tu marido Me doy toda mi vida Me doy todo Si me traigo tu marido Me doy toda mi vida Me doy todo tu beso Te doy mi corazón Amante y amante Dile, Coco Si me traigo tu marido Me doy toda mi vida Me doy todo tu beso Te 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 doy mi corazón Yo seré tu amante Muy fiel y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Cuidaré tus noches Cuidaré tus días Y cada mañana yo lograré que te alumbra el sol Yo seré tu amante Muy fiel y constante Nunca dejaré que se apague el fuego en tu corazón Los que te ilumine Aire que respires Agua, brisa, lina El palmo y siempre Sé de amor Si me traigo tu marido Me doy toda mi vida Me doy todo tu beso Me doy todo mi amor Si me traigo tu marido Me doy toda mi vida Me doy todo tu beso Me doy mi corazón Si me traigo tu cariño Me doy toda mi vida Me doy todo tu beso Me doy todo tu amor Si me traigo tu marido Me doy toda mi vida Me doy todo tu beso Me doy todo mi corazón Ahora está la gente de San Luis ¿Qué pasó con la gente de San Luis? Las manos arriba, caballero Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba